Es verdad, no soy un ejemplo Es verdad, mi mundo es incierto Ahora lucho por mis sueños Y aunque llore, no me detengo No soy mala, no soy cosa vana Soy mujer como tantas Con anhelos e ilusiones Que han matado los desamores Cuando era niña Yo creía en las princesas En un mundo color rosa Y en un príncipe azul Cuando era niña Y mi alma pura y blanca No sabía de malicia No sabía de inmundicia Ni de hombres como tú Sí, lloro cada noche a solas en mi cama Cuando mis niños han dormido ya Parece estoy condenada a estar sola con la almohada Qué maldita sea mi suerte Aquel día por quererte Pero tengo que ser fuerte Porque yo también merezco ser feliz Cuando era niña Yo creía en las princesas En un mundo color rosa Y en un príncipe azul Cuando era niña Y mi alma pura y blanca No sabía de malicia No sabía de inmundicia Ni de hombres como tú Oh, 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 oh Gracias.